Ya. ¿De qué grupo es la canción Marta tiene un marcapasos? Hombre es G. Sí. ¿En qué país están las famosas playas de Acapulco? México. Sí. ¿Cuántos son los puntos cardinales? Cuatro. Sí. ¿En qué mes se celebra el Día de la Constitución en España? En diciembre. Sí. ¿De qué cereal están hechos los kikos? Maíz. Sí. ¿A qué clase de animales pertenecen las ranas y los sapos? Amfibios. Sí. ¿En qué deporte ganó un oro olímpico Manuel Estiarte? Waterpolo. Sí. ¿Qué personaje de la Celestina tiene un criado llamado Sempronio? Boom. Saltamos. ¿Qué película de Almodóvar protagonizó Javier Bardem? Jamón. No. ¿Cómo se llamaba el primer grupo que formaron Michael Jackson y sus hermanos? Los Jackson 5. Los Jackson 5. Sí. ¿Cuál es la comunidad autónoma española con más población? Andalucía. Sí. ¿En qué órgano se produce la insulina? ¿El páncreas? Páncreas. Sí. ¿En qué ciudad está la escultura de la dama de Elche? ¿En Madrid? No. Sí, sí, ¿no? En Madrid. Sí. ¿Cuál es el idioma oficial de Irán? ¿Iraní? ¿Iraní? No. ¿Qué laborista creó el lugar imaginario de Macondo? Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Sí. 30 segundos. Tres preguntas. 30 segundos. ¿Cuál quieres responder primero? ¿Cuál? Me suena para otro lado. Calisto. La 8. Calisto. ¿Qué personaje de la Celestina tiene un que te llamó Sempronio? Calisto. Sí. 20 segundos. Dos. Dos. Javier Valdés de Armadona. Vicky, Victoria y Barcelona. 10 segundos. Venga. ¿Cuál? Vicky. Vale, la 9. ¿Qué película de algodón? Vicky, Victoria y Barcelona. Vicky, Cristina y Barcelona. Vicky, Barcelona es de Woody Allen. Muy bien, ¿eh? Antes de felicitaros más y de besaros y abrazaros, os explico. La película que protagonizó Javier Valdés fue Carne Trémula. ¿Ahora? ¿Ahora lo dices? Y el idioma oficial de Irán, el persa. Ah, habría caído yo también. Pero 14.100 euros que son vuestros. ¡Venga! Ahí estamos. Aceptarnos los nuestros. Volvéis al siguiente programa y el bote será, atención, por favor, de 290.000 euros.